Música Todos sabemos que esta es la última sesión, espero que haya servido el curso, así sea solamente para que ustedes se enteraran de la existencia de Bachelard y los que ya se habían enterado que tuvieran la oportunidad de volver a esos textos, que hay ahí una complejidad, que eso no se resuelve fácilmente, que no se acaba en un semestre, fíjense que hemos pasado ahí por las primeras páginas de cuatro libritos y eso no representa, pues digamos, como una gran parte de la obra y sin embargo miren cuántas preguntas para nuestros asuntos, tanto del asunto educativo como del asunto investigativo nos plantea esos textos. Y bueno, otros detalles del curso también, más que esperar la realización de objetivos, lo que esperamos es que algo se produzca como efecto, no tanto porque nos lo propongamos, ni porque ustedes lo propongan, ni porque pongamos buena voluntad, sino porque efectivamente algo se cause en nosotros y podamos de pronto darnos un tiempo, por ejemplo, para estudiar a Bachelard o darnos más tiempo para efectivamente estudiar cosas que conmuevan nuestra razón, no tanto como buscar soluciones rápidas a problemas falsamente detectados en el aula. Bueno, esta noche o más tardar mañana en la mañana subo esta conferencia, habría podido hacerlo ahora, pero no había señal de internet acá en el edificio, entonces no fue posible. Igualmente, pues los textos van a quedar ahí disponibles para que ustedes también sigan trabajando. El siguiente semestre haré un seminario sobre metodología de la investigación, un seminario virtual para los que se quieran inscribir, no sé, algunos puede que tengan ya la experiencia de los seminarios virtuales, los que no, pues les anticipo que es una modalidad muy interesante de trabajo que apenas hemos empezado a desplegar un par de profesores y que está en un periodo de prueba, pero ya hay suficientes pruebas de que el trabajo tiene buenos resultados. En lugar de una experiencia informada, a propósito del racionalismo aplicado de Gastón Bachelard, un epígrafe sacado del texto, en una educación de racionalismo aplicado de racionalismo en acción de cultura, el maestro se presenta como un negador de las apariencias, como un freno para las convicciones rápidas, debe volver mediato lo que la percepción da inmediatamente. Bachelard habla de un diálogo filosófico, a propósito de la física contemporánea, entre el experimentador y el matemático. Atención, no se habla de una aplicación del saber, como decimos en educación, sino de experimentación. O sea, no es lo que entendemos por experiencia, bien sea bajo la presunción de candor de primera vez, o bien bajo la presunción de que repetir una acción deja como saldo un conocimiento sobre la misma. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Mientras en el ámbito educativo una aplicación sería la concomitancia necesaria entre una idea, no importa cómo se haya obtenido, y lo que nos parece la resolución de un problema, no importa cómo lo hayamos detectado, Bachelard entiende por experimentación una producción de lo real. Hay que aclarar que esto no equivale a una odiosa relación instrumental con la realidad, según la cual descalzos tenemos una relación más auténtica con la realidad que cuando tenemos los zapatos bien puestos. La experimentación de la que habla nuestro autor se lleva a cabo con instrumentos que obedecen a la razón compleja. Otro campo también legítimo será el que alberga la idea de problema detectado y que recurre a cualquier objeto a mano para convertirlo en un utensilio con el cual salirle al paso al problema o a la pregunta. En educación, por ejemplo, la relación entre las ideas y la experiencia se resuelve o bien diciendo que la cosa funcionó y entonces se creen legitimados los pensamientos que se hayan traído a cuento desde derivas conversacionales hasta teorías o bien se resuelve diciendo que del dicho al hecho hay mucho trecho y entonces se cree poder desechar los pensamientos que, de nuevo, pueden ir desde la lluvia de ideas hasta las teorías más complejas. En la ciencia, en cambio, de un lado, si la experimentación proporciona un fenómeno nuevo la teoría habría podido preverlo y por consiguiente lo asimila incluso al costo de modificarse. Esto presupone, pues, una memoria racional es decir, ideas reordenadas y coordinadas en el tiempo lógico. En consecuencia, el soporte de esta memoria el algoritmo, la escritura tiene que ser capaz de llevar sobre sí la lógica la otra memoria, la falible la que nos permite recordar lo que no ha ocurrido la que puede faltar para hacernos soportable un evento o incluso la que revela su fidelidad para hacernos insoportable la vida esa memoria funciona en otra dimensión de la existencia. No tiene sentido reivindicarla en cualquier contexto cuando estamos jugando ajedrez no funciona la técnica de patear con chanfle la teoría, por su parte ubica los hechos que circunscribe en un sitio preciso así luego haya que rebautizarlo reasignarlo o inscribirlo en otro conjunto de relaciones por tanto, para la ciencia no hay hechos en bruto sino hechos de cultura claro está que hay otro tipo de hechos y otras maneras de memorizar pero estarían en otros ámbitos y de otro lado cuando la teoría anuncia la posibilidad de un nuevo fenómeno la experimentación examina esa perspectiva y busca promoverlo a la existencia es decir, la experimentación nunca es ocasional el instrumento viene de la teoría y tiene vocación teórica allí no hay experiencias para ver un instrumento sin teoría no es un instrumento dice Bachelard experimentador provisto de instrumentos precisos no es esta una postura que habría que rechazar en tanto no da lugar a ámbitos emotivos estéticos o éticos es más bien una postura consecuente con la búsqueda de saber con la realización de la razón mientras que los ámbitos emotivos estéticos y éticos requieren otras posturas y tienen sus propios espacios y su propia legitimidad no hay una postura la buena para asumir todas las esferas de la praxis humana la complejidad humana compromete diversas posturas del sujeto algunas nunca las asumimos a esa escala no hablamos de derecho sino de la posibilidad colectiva e individual de asumir algo si habláramos de otra formación discursiva no de la ciencia física pues tendríamos que pensar en qué consistiría para ese caso la precisión de los instrumentos sabemos que en educación la tentación sería descalificar los argumentos de Bachelard o al menos desdeñarlos en la medida en que se refieren a la física y no a lo que nos dedicamos supuestamente nosotros a saber las cuestiones de orden social asuntos cualitativos decimos doble error primero la física se encarga de algo social pues no sólo intenta desmontar las creencias acuñadas en la cultura una cita de Bachelard si el racionalismo debe aplicarse a un problema nuevo los viejos obstáculos de la cultura no tardan en manifestarse entonces uno la física se encarga de algo social pues no sólo intenta desmontar las creencias acuñadas en la cultura sobre aquello que denominamos ahí está de por medio el lenguaje mundo físico sino que lo hace desde un mecanismo que sólo puede ser social y que tiene complejas relaciones con la sociedad en la que cada vez se inserta dice Bachelard a la ciencia le hace falta cierta realidad social el asentimiento de una ciudad física y matemática y dos comprender cuestiones sociales no excluye por principio ni la precisión ni lo cuantitativo y no faltan los atajos se toman instrumentos precisos pero obtenidos a propósito de otros objetos y se los aplica al de turno es como echarle sal al postre con el argumento de que resultó buena cuando se la echamos a la ensalada la precisión no es ajena al objeto que buscamos comprender ejemplo tomar la estadística para investigar la educación puede ser un error garrafal ¿por qué para deshiervar no tomamos el bisturí si es un instrumento de mayor precisión que el machete? hay un ejemplo más radical si necesitamos deshiervar entre el reloj de arena y el cronómetro ¿cuál elegimos? resulta evidente la tontería pero no se nos ocurre que algo parecido tiene lugar cuando echamos mano de la estadística para establecer por ejemplo la idea que se tiene de la profesión docente típico tema de investigación educativa percepción social de no sé qué cosa lejos estamos de afirmar que el instrumento estadístico no sirva para investigar en educación estamos diciendo más bien que el instrumento no determina la especificidad del objeto a investigar sino al contrario es la especificidad del objeto comprendida desde la teoría la que traza el camino posible de la construcción de un instrumento preciso para ese caso en muchas investigaciones sobre educación no nos damos cuenta de estar midiendo densidad con un cronómetro o de estar escogiendo el mejor microscopio para estudiar las fases de Venus cuando usamos estadísticas nos obnubilamos pues efectivamente se producen unas cifras con lo que nos parece que hemos ganado precisión para nuestro trabajo cuando en realidad de un lado hemos desvirtuado el orden de precisión donde esa herramienta se produjo y de otro nada hemos entendido de nuestro objeto ahora bien no nos damos cuenta pues ponemos esas cifras en barras y en tortas adornamos nuestro informe y quedamos contentos y lo que es peor nos lo aprueban y nos gradúan pero cuando sacamos una herramienta de sus condiciones de aplicación finiquitamos su precisión y la ponemos al servicio de otra cosa de la política por ejemplo hoy el ámbito político está inundado de ese uso de la estadística que ni hace avanzar a la matemática pues los esfuerzos en ese sentido podrían contradecir a la política ni permite conocer lo social si el estadígrafo se pone riguroso no lo contratan pero está claro no es un ámbito donde se conozca sino donde se toman decisiones y en el camino aparecen elementos con los cuales las personas se representan su relación con las esferas de la praxis humana a partir de cierto modo de hacer enunciados y de cierta información la precisión queda reducida a un mecanismo de amedrentamiento nada podríamos objetar pues no estamos a la altura del instrumento o a un semblante que se enarbola para objetar para obtener perdón ciertos beneficios el que los otorga a su vez obtiene los suyos por lo que la complicidad está garantizada creemos otra vez equivocadamente que si hay precisión lo demás debe estar bien así las cosas se salvan los autodenominados cualitativistas porque rechazaron las medidas precisas y se dedicaron a mezclar opiniones y a hacer lo que creen políticamente correcto tampoco si entendemos juiciosamente la idea de que la especificidad del objeto determina los instrumentos para aproximarse a él no podemos obviar el trascendental paso teórico de establecer dicha especificidad estamos ante un objeto determinístico entonces no podemos entenderlo mediante encuestas estamos ante un objeto estocástico entonces no podemos evitar el uso de estadísticas estamos ante un objeto estructural entonces no podemos entenderlos mediante medidas etcétera etcétera volvamos a bachelar para ver que la precisión no es independiente del campo cuando un instrumento puede aplicarse en varios ámbitos es porque hay isomorfismo entre los objetos de esos ámbitos pero eso no quiere decir mucho el metro sirve para medir todo aquello que tenga entre tantas otras propiedades la de la longitud es decir los objetos que tengan longitud son isomórficos en relación con ese aspecto solo con ese aspecto pues pueden ser heteromórficos en todo lo demás por lo tanto queda claro que el investigador es quien decide a perspectiva siempre parcial desde la cual va a tomar el objeto acaso un isomorfismo siempre es suficiente para comparar dos objetos porque no asumir justamente las otras dimensiones que los hacen desiguales acaso en esa dimensión se agotan todos los isomorfismos posibles un ejemplo si clasificamos personas por el rasgo visible del color de la piel encontraremos por decir algo simple dos grupos pero si las clasificamos por un rasgo no visible como es el tipo de sangre no obtendremos los mismos grupos personas que antes estaban en grupos distintos por el color de la piel ahora están en el mismo por el tipo de sangre así varios objetos tienen longitud no estamos obligados así si varios objetos tienen longitud no estamos obligados a medirlos y a compararlos en función de esa propiedad a no ser a no ser que haya una razón teórica para ello que las cosas se dejen medir no nos obliga a medirlas la aplicación del instrumento es una decisión iluminada por la teoría no una obligación de cara a ciertas propiedades del objeto o peor de cara a ciertas exigencias del formato de investigación sostiene bachelard comillas diálogo entre el experimentador provisto de instrumentos precisos y el matemático que ambiciona informar rigurosamente la experiencia así dicho no parece necesaria la dependencia de los dialogantes pero sí pues tales instrumentos son precisos justamente porque esa razón matemática los ha desafiado a afinarse y les ha dado las herramientas que están en su fuero para hacerlo posible es decir los instrumentos también afinan su precisión en la medida en que mejor incorporan la teoría y a su vez esa experimentación como no es directa requiere ser al decir de la cita informada de manera rigurosa si la ciencia fuera la descripción de una realidad dada no se ve con qué derecho podría ordenar esta descripción si Bachelard diferencia en broma me parece entre intercambiar argumentos propio del congreso de filosofía e intercambiar informaciones propio del congreso de física no es para denigrar de los filósofos o al menos no totalmente más bien parece hacerlo para señalar momentos lógicos distintos el intercambio de informaciones en este contexto no en el del chat presupone que han sido discutidos los argumentos que llevan a obtener y a comprender la información de la que se habla se trata de una postura en la que se acepta al menos por el momento que la comprensión ahora momento lógico exige producir ese real que prevé esto va a ser muy importante cuando hable de pedagogía la otra postura la del intercambio de argumentos podría significar que se está en un momento anterior al de producir el real racional todavía nos ocuparía el tiempo de los argumentos claro que humanos como somos podríamos recrearnos en ese momento no querer salir de ahí Bachelard generaliza un poco el ámbito filosófico pero entrados en detalles no podríamos ver la diferencia que propone justamente entre las filosofías atadas a un nombre propio y las filosofías atadas a una metodología más adelante precisará que los ejemplos particulares sensibilizan las discusiones filosóficas generales es decir la comparación de los tipos de congreso filosofía versus física tenía que ver entre otras con el tema de lo general y lo particular en función del tiempo lógico lo particular fíjense como efecto del racionalismo en tanto aplicado y no como recurso a la naturalidad del mundo en su diferencia supuestamente intrínseca e intocable por la teoría en todo caso Bachelard aboga por uno por una acción dependiente de la razón compleja dos por la producción consecuente de instrumentos precisos en relación con esa razón se entiende no con un criterio de precisión externo al ejercicio mismo de la razón ni a la especificidad del objeto investigado y tres aboga por un intercambio de informaciones obtenidas sobre la base de cierto acuerdo que por principio se puede rehacer en cualquier momento pero no en todo momento es decir que en su oportunidad los físicos también intercambian argumentos sin la razón el experimentador interpretaría de manera personal piensa Bachelard y sin la experimentación el matemático haría síntesis parciales o abstractas ejemplo de lo primero es la investigación educativa que distribuye los datos de una encuesta según los caminos acostumbrados en el nicho del instrumento pero ¿se ha establecido el isomorfismo entre el objeto de investigación y las propiedades que es capaz de establecer el instrumento? ¿en qué medida el instrumento está determinado por la racionalidad sobre la educación? aquí hay algo de lo que Batail en respuesta a Koyev llamaba negatividad sin empleo si bien la oposición con la naturaleza y con el otro fue constitutiva de la fenomenología del espíritu al llegar a la autoconciencia al final de la historia no desaparece sino que se queda sin empleo es la maña que ha de ser aplicada así no haya en qué o así se aplique donde no es el termoscopio de Galileo era preciso en su momento hoy bajo otras necesidades hemos inventado el termómetro diferencial que mide escalas a las cuales no podría aproximarse su antecesor ahora bien esa importante distinción no es decisiva a la hora de calcular densidad pues densidad y temperatura no son isomórficas si lo intentamos se pierde la ventaja de esa diferencia de precisión entre los instrumentos pues ninguno de los dos por preciso que sea puede establecer densidad de qué depende entonces la interpretación cuando no cuenta con la teoría no viene precisamente de algo personal como dijo bachelard tal vez queriendo señalar que una afirmación que pretende conocer algo está subordinada a un campo y si no lo está no puede conocer aunque se lo proponga puede sí por ejemplo servir para el ajuste del sujeto en la esfera de la praxis donde actúa lo cual es legítimo en ese ámbito sin que necesite ser conocimiento así cuando nuestro filósofo dice que sin la razón el experimentador interpretaría de manera personal se refiere a que tal interpretación no estaría atada a un orden argumentativo que nada tiene de personal aunque lo sostenga una persona pues primero depende de argumentaciones que han hecho otros también interesados en el asunto y dos se hace delante de otros es decir que es susceptible de ser objetada por quienes comparten los argumentos como puede verse es todo lo contrario del respeto a la opinión del diálogo de saberes o del derecho a hablar eso solo cuando se pretende entender algo por supuesto pues en otros ámbitos si funcionan la opinión y el derecho pero lo hacen de modo completamente distinto no en vano Bachelard busca entre otras combatir el imperialismo del sujeto lo llama mostrar que el racionalismo no puede formarse en una conciencia aislada la precisión del instrumento y el hecho de compartir los argumentos obligan a los interesados a interpretar en un escaso margen de variabilidad y eso no es falta de libertad o estrechez de miras sino posibilidad de precisión en cambio cuando usamos un instrumento preciso por fuera del ámbito de los argumentos el resultado se interpreta ad libitum personalmente al decir de Bachelard es decir el margen de variabilidad se hace muy amplio la imprecisión es alta y va en aumento curiosamente cuando se quiere comprender se busca restringir el margen de libertad si todo se puede decir de algo pues da lo mismo cualquier enunciado si solo ciertas cosas se pueden decir gracias a la restricción de la teoría tenemos más opción de entender y no todo da lo mismo y además los otros que están en esa misma posición pueden hacernos saber algo sobre el estado de nuestra comprensión la libertad entendida como indeterminación no permite comprender pero podemos libremente decidir estar a la altura de una teoría es decir estudiar pues no hay razón constituida antes del esfuerzo de racionalidad para que la elección de una interpretación sea hasta cierto punto la implicación necesaria de una cadena argumentativa en principio realizable por todo aquel que comparte ese modo de hacer enunciados ahora bien qué tan personal es la interpretación que aún atada a instrumentos precisos se encuentra desligada del campo de los argumentos ejemplo en promedio a los niños les va mejor en matemáticas que a las niñas que se puede concluir de eso sin tener una teoría por ejemplo el sistema nacional de evaluación de la calidad de la educación en el 91 concluyó de eso que por supuesto los hombres son distintos de las mujeres que tienen una diferencia cerebral y por eso a las niñas no les va tan bien en matemáticas como a los niños imagínense la burrada que es interpretar cuando no se está en un marco en un marco conceptual en el marco conceptual relativo a la precisión del instrumento que aplicamos por supuesto que tampoco en ese caso hay libertad quien se cree más libre porque no está atado a un orden argumentativo recordemos la triste consigna de no llevar conceptos a la investigación pues es esclavo de un sistema de atribución de sentido aún más dictatorial aunque no lo vea somos más esclavos cuando pretendiendo saber creemos que nada determina nuestras ideas y paradójicamente somos un poco menos alienados cuando aceptamos circunscribir el uso de la razón a la gramática de una disciplina con ello al menos nos distanciamos un poco de ese dictador llamado doxa el sentido común la opinión que tanto defendemos hoy en educación y que creemos originada en la intimidad en el fuero interno del sujeto razón por la cual pedimos que se respete en realidad proviene de una pragmática simple imposibilitada para comprender más allá de cierto límite y que hemos asimilado pasivamente si vale la expresión en nuestra vida cotidiana es decir de manera informal que es la que le corresponde a diferencia de la gramática de una disciplina a la que le corresponde necesariamente una enseñanza y un aprendizaje formales ahora bien la producción de lo real en la experimentación no es ni mucho menos una prueba taxativa de que nuestros argumentos sean correctos cuántas determinaciones convergen sobre un objeto y cuántas somos capaces de discriminar y de esas que discriminamos cuántas somos capaces de neutralizar jamás se completa y nunca es definitiva la eliminación de la contingencia en el saber dice Bachelard el hecho de que hayamos sido capaces de desarrollar los rayos láser compuestos de partículas cuya existencia sólo comprobamos indirectamente nos informa de que algo sabemos claro pero también de que mucho ignoramos cuando se puso a funcionar la idea de que el proletariado por ser la clase que produce era la clase llamada a hacer la revolución no sólo se transformó la historia no digo en el sentido previsto sino que hubo que volver a reconsiderar de mil modos esa idea pues las variables que aparecieron en ese laboratorio de la sociedad superaron con creces a las que se habían previsto en educación en cambio basta con que un guarismo haya sido obtenido sin una teoría sobre la educación para que pasemos a pontificar sobre ella es el caso de las investigaciones entre comillas hechas a partir de las evaluaciones masivas se aplican pruebas de logro cognitivo y encuestas de factores asociados y luego se cruzan estadísticamente para concluir entre tantos otros disparates que el análisis revela unas curiosidades que sólo una investigación detallada podría esclarecer es decir sin una teoría que defina lo que sería pertinente preguntar sin una teoría que autorice los cruces que automáticamente hace el software estadístico se obtienen resultados absurdos contrarios a lo buscado previstos y curiosos de los resultados absurdos no hablan aunque fueron producidos por la aplicación de los instrumentos de manera que si callan en relación con ellos tendrían que callar en relación con lo que sí les interesa pero no es así los resultados contrarios a la política educativa que buscan legitimar se esconden o se arrojan al cesto del margen de error admitido de los resultados previstos se habla con orgullo pues son acordes con la política educativa que los interpoló como variables a ser encontradas o mejor reencontradas y para los resultados que denominan curiosos reclaman un campo teórico que los esclarezca evidentemente pero si hubieran puesto eso desde el comienzo ese campo teórico tal vez no habrían hecho esa aplicación o se habría diseñado otra muy distinta y quizás se habría utilizado otra estadística y los resultados se habrían leído de otro modo y no habría resultados como el obtenido en 1994 en el marco de la investigación sobre repitencia según la cual el factor que más está unido a la calidad de la educación en Colombia es ir a misa Bachelard no afirma que el pensamiento se especificaría en la razón mientras que la práctica o la aplicación se realizaría en la experimentación dice el campo del pensamiento se especifica en matemática y en experiencias se anima en esa conjunción el pasado teórico la tradición racionalista de la experiencia se aúna con el presente de la técnica está diciendo que son dos campos distintos que cada vez más por efecto de la complejización de la razón se hacen más interdependientes un acelerador de partículas no se le ocurre a un técnico a un tecnólogo o a un ingeniero que pone a volar su imaginación es el instrumento de precisión necesario para producir lo real racional el bosón de Higgs por ejemplo por lo tanto producir ese instrumento maravilloso requiere de la teoría capaz de concebirlo pero también de la técnica capaz de materializarlo no es capaz de elaborarlo un físico matemático a partir de sus algoritmos el materialismo técnico no es un realismo más bien se corresponde con una realidad transformada rectificada que ha recibido la marca humana del racionalismo y esta confluencia ha sido indefectible toda vez que la razón se empeña en la precisión si la razón solo se empeñara en hacer justicia tal vez estaríamos ante la situación de las embarcaciones producidas antes de los algoritmos matemáticos que explican la relación entre un cuerpo y un líquido en el que se lo deposita y no tendríamos los instrumentos que han dependido de la mencionada confluencia no sería mejor ni peor sería distinto habría que dar razón de fenómenos más gruesos no habría fenómenos más sutiles que exigieran instrumentos más precisos como en las sociedades donde no es necesario saber la hora del modo como la indica el reloj pues hay unas escanciones gruesas que permiten ubicarse muy bien en los acontecimientos que una colectividad así hace existir para sus sujetos a lo largo de un día el nivel de razón realizado estaría acorde con tal situación y no es poco un arco y una flecha ya son una realización de la razón lingüística sin que por fuera de ella haya la posibilidad de algo parecido que más prueba para un nivel de realización como ese que el abatimiento del animal cuya carne habrá de consumirse así hablar de que la investigación puede resolver problemas en la institución educativa o en nuestra práctica de maestros dice mucho del nivel de razón al que aspiramos si dejaran el mundo en nuestras manos volveríamos a la edad de piedra la validez de una organización matemática de la experiencia como plantea bachelard necesita otras condiciones para ser probada y no se diga que realidad hay una sola y que la pluralidad es introducida al momento de la interpretación pues de un lado lo real está en relación directa con la racionalidad al punto que podemos hablar de un real científico es decir imposible sin la ciencia la realidad dice bachelard la realidad estudiada por el científico cambia de aspecto perdiendo ese carácter de permanencia que fundamenta al realismo y de otro lado la certeza de estar ante la realidad y de poderla diferenciar de las interpretaciones es ya una interpretación un efecto de sentido la racionalidad en el vacío y el empirismo desilvanado no hacen ciencia la mente que conoce está determinada por el objeto preciso de su conocimiento y determina con mayor precisión su experiencia así habría que hablar de racionalismo aplicado y de materialismo instruido racionalismo concreto solidario de experiencias particulares y precisas donde los argumentos son momentos de la experiencia racionalismo abierto a recibir nuevas determinaciones de la experiencia informada aclaración acá por experiencia no se entienden los años de ejercicio de la docencia sino la realización de la teoría el experimento diseñado por la razón la psicología del espíritu científico compromete varias filosofías con diálogos de diferente rigor ahora bien al contrario de la idea merecedora de vítores en ámbitos educativos según la cual vamos de lo más simple a lo más complejo para bachelar las filosofías del conocimiento científico se ponen en orden a partir del racionalismo aplicado es decir del nivel más abstracto acá la pregunta para el pedagogo es fundamental si no puede conducir al pensamiento desde el animismo hasta el racionalismo en el sentido de un desarrollo de un proceso acumulativo qué sentido tiene entonces las actividades que realiza la pareja racionalismo aplicado y materialismo técnico sufren cada una por su parte un debilitamiento cuando los sujetos toman en sus manos cuando los sujetos la toman en sus manos por eso bachelar hablará más adelante de vigilancia curiosamente bachelar empieza por el nivel más alto de complejidad y explica los niveles inferiores como productos de un debilitamiento del pensamiento según él el espectro establecido a continuación de un lado no se altera si introducimos matices filosóficos nuevos sólo produciría dispersión sin tener que modificar el orden y de otro lado es específico de la física lo cual deja la tarea de establecer los correspondientes a las otras ciencias con la aclaración de que no todas las partes de una ciencia se encuentran en el mismo punto de madurez filosófica convertimos entonces empezamos por el racionalismo aplicado están los dos polos racionalismo aplicado materialismo técnico convertimos el racionalismo aplicado en un formalismo al interpretarlo sistemáticamente como meras formas como fórmulas para informar cualquier experiencia y al admitir sus resultados pero sin poder efectuar el pensamiento que los hace posibles convertimos este formalismo en convencionalismo debilitando el papel de la experiencia ya sin polo a tierra la ciencia aparece como conjunto de convenciones de ideas cómodas arbitrarias organizadas en lenguaje matemático están bien esas ideas pero podrían ser otras decimos de este debilitamiento del pensamiento es hija la idea del diálogo de saberes pues pone a todos al mismo nivel no porque como se está presto a decir se intente reconocer derechos o castigar autoritarismos sino porque se está imaginando que el saber es una convención y en ese sentido todos los saberes serían iguales ninguno podría considerarse por ejemplo más elaborado que otro y convertimos este convencionalismo en idealismo último nivel del debilitamiento del pensamiento cuando sometemos las convenciones a la actividad del sujeto pensante acá se ponen en orden las imágenes dadas no se necesita ir más allá ubicados aquí no tendríamos por qué seguir las convenciones de otros cada estado es productivo por supuesto por fuera del ordenamiento racional no tiene sentido sostener por ejemplo que un estado es superior a otro estando en cada uno de estos lugares se producen ideas el sujeto se representa su relación con la praxis las cosas funcionan por ejemplo en lo que Bachelard llama el idealismo se hacen clasificaciones como las que hacen vamos a poner el ejemplo de nuestros indios de Sana que clasifican los ambientes en rastrojo ambiente ribereño lacustre selva pluvial selva baja abierta y selva anegadiza con este ejemplo indicamos que no se está valorando algo como inferior sino como funcional según Reichel Dolmatov esta clasificación hace parte de un sistema consistente en esa etnia y que le ha permitido regir su relación con la naturaleza en acuerdo con cierta concepción ética de la vida de igual manera la física necesita como vimos cierto ámbito social según Bachelard no es posible invertir la secuencia descrita contra toda ilusión de desarrollo o de transformación vía la buena voluntad del docente afirma que el idealismo es impotente para reconstruir el racionalismo basta con instalar a los estudiantes ahí para enraizarlos en un obstáculo epistemológico ahora veamos el debilitamiento propio del otro elemento de la relación el materialismo técnico convertimos el materialismo técnico solidario de la teoría en positivismo cuando se pierden los principios de necesidad y se apartan las aproximaciones sutiles los detalles las variedades que albergan más racionalidad que lo simple entonces ya no se puede justificar el poder de deducción ni los valores de coherencia de la teoría el positivismo guarda la jerarquía de las leyes pero no puede organizar las necesidades comprendidas por el racionalismo convertimos este positivismo en empirismo cuando buscamos la utilidad y vamos hacia el pragmatismo el saber se vuelve un recetario y convertimos el empirismo en realismo cuando a nombre de los triunfos nos ubicamos como si estuviéramos frente a un montón aparentemente valioso de hechos y de objetos llamados realidad bajo la idea de que es un polo de irracionalidad ahora bien hay un diálogo entre las celdas continuas contiguas de estas dos de estas dos columnas entre formalismo y positivismo se produce el siguiente el siguiente diálogo sin la apodicticidad del racionalismo el formalismo podría gracias a su autonomía lógica coordinar los puntos de vista matemáticos que informan las leyes positivas descubiertas por la experiencia o sea que un cierto nivel de racionalidad se hace consistente con un cierto nivel de de práctica el que sigue hacia abajo entre convencionalismo y empirismo hay un doble de escepticismo o sea no no se cree en ninguno de los de los dos polos y entre idealismo y realismo hay un doble dogmatismo ninguno de los dos es actual el realismo es definitivo y el idealismo es prematuro si como sostiene bachelard el acto de enseñar no se separa de la conciencia de saber resulta legítimo preguntarse por la relación del docente con el saber no sería algo que se dirime en el ámbito de la libertad de cátedra sino de algo que se supone dado de algún modo justamente para ejercer con libertad el oficio docente según esto la libertad de cátedra empezaría cuando ya hay un saber y no en el momento en el que se decide si tener o no relación con él no en vano nos piden un título antes de poder dictar clase en tal sentido es una contradicción hacer dejación del saber a nombre de la libertad de cátedra entonces si es acertado como nos parece lo que plantea el filósofo francés el encuentro pedagógico no se tramitaría en lo metodológico aunque eso aparezca ahí todo el tiempo ahora bien aceptar o rechazar la metodología presupondría el lugar de la decisión política no es el caso si se trata de algo implicado necesariamente en la acción educativa más allá de las anécdotas de época que asuma y de los discursos que en el momento se puedan hacer al respecto de ser así no podemos modificarlo sencillamente mediante decisiones aunque éstas no estén excluidas la cuestión es que convergen muchas otras variables es algo más complejo en el marco de lo cual las decisiones cobran algún sentido juegan algún papel metodología no nos parece sencillamente una palabra que se puso a circular de una manera que podemos historiar por ello no podríamos desdeñarla pero tampoco estamos obligados a tomarla por las asas discursivas que se nos ofrecen si queremos entender lo que está aludido cuando se la nombra habría que darle su lugar en un conjunto de elementos y de relaciones más allá de que terminemos fragmentándola de acuerdo con pertinencias de distinto orden se oye hablar de la metodología como aquello que constituye el asunto mismo de la pedagogía y de la didáctica y en tal sentido se pretende que sería algo susceptible de ser enseñado deliberadamente no en vano tenemos cursos de metodología de la investigación pero también podríamos llamar metodología a una modalidad de obrar que se produce al llevar a cabo una acción toda vez que algo sabemos que estamos en proceso que las cosas se resisten que las acciones humanas son cambiantes etcétera en el caso de la educación la metodología el que quiera escuchar ahí pedagogía puede sería el modo de obrar específico que se produce no que antecede cuando alguien intenta poner algo de lo que ha apropiado de un saber no es el momento de relevar su estatuto a disposición de otros que no lo requieren en el marco de cierto arreglo social de elementos dispuestos para eso aparato pero que se redistribuyen imprevisiblemente dispositivo de acuerdo con la componenda entre condiciones históricas y agendas personales ¿se habían oído esa definición de pedagogía? modo obrar específico que se produce cuando alguien intenta poner algo de lo que cree saber a disposición de otros que no lo requieren en el marco de cierto arreglo social de elementos dispuestos para eso pero que se redistribuyen imprevisiblemente de acuerdo con la componenda entre condiciones históricas y agendas personales o sea al contrario de lo que se cree en ámbitos educativos lo metodológico así entendido no preexiste no puede preexistir esa ilusión de que la metodología está antes de la acción incluso que ordena esa acción es producto del hecho de que solemos leer retroactivamente la contingencia como si fuera necesidad por lo que plantea Bachelard el acto de enseñanza actualiza en momento y lugar ante unos otros la manera como el docente cree saber lo que pretende enseñar y entonces forzosamente hará algo en función de la tensión entre su conciencia de saber para usar las palabras del filósofo francés y las dificultades propias de hacer saber a otros que no están dispuestos para ello tenemos entonces un tinglado muy complejo que no se resuelve mediante una metodología entendida como una serie de pasos previos a la acción que bien dados permiten acercar el buen suceso la metodología sería más bien el nombre de la emergencia en manos de alguien singular y en contexto dado de esa complejidad no aplicamos la metodología que queremos o la que nos parece más adecuada o la que nos recomendó alguien en quien confiamos o a quien podríamos echarle la culpa si fracasamos más bien la metodología es la forma única e inevitable como cada uno deviene en esa situación de enseñar donde se cruzan el saber la relación con él nuestra conciencia epistemológica nuestro propósito de que otros sepan el ambiente que promovemos a la existencia para hacerlo posible etcétera además cada una de estas variables está en mutación en actualización permanente en muchos sentidos así en relación con el saber podríamos estar en algún lugar del extenso espectro que hay entre la pretensión de traer a cuento una disciplina teórica y la pretensión de allegar aquello que sirva a lo que se cree que son las necesidades del educando o del país o de la época en lo que respecta a la relación con el saber el espectro va desde un estudio permanente un deseo de saber hasta la convicción de que un título o un acontecimiento laboral marcan el punto a partir del cual lo aprendido se deja al albur del paso del tiempo en relación con nuestra conciencia de saber el espectro va desde una postura en permanente rectificación como indica Bachelard hasta una postura que se pretende alcanzada de una vez para siempre en relación con nuestro propósito de que otros sepan el espectro va desde la comprensión de por qué nos negamos a entender tanto nosotros mismos como el aprendiz y la consecuente creación de condiciones de posibilidad para objetar los obstáculos hasta un propósito situado en la buena voluntad en la naturalidad y la inevitabilidad del aprendizaje podría echarse de menos el contexto en este listado tendríamos que aclarar entonces que este aparece en la medida y en la modalidad a que dé lugar la oferta educativa específica que no tiene por qué coincidir con la que aparece en los objetivos así también tendríamos un amplio espectro de posibilidades que va desde un contexto subordinado en la medida en que el estatuto del saber y en consecuencia el sentido de la oferta educativa lo trascienden hasta otro considerado como determinante al cual en consecuencia tendrían que subordinarse el saber el maestro la institución en otras palabras un margen de posibilidades entre dos posturas una querer ofrecer algo entre otras para modificar el contexto dado y a sabiendas de que se opera en él y dos responder a algo de donde resulta la necesidad de plegarse a él de hecho mientras la conciencia empírica nos sitúa en relación con un contexto la conciencia racional de saber nos ubica en relación con una lógica para bachelar la objetividad del saber se asegura en la psicología de la intersubjetividad por eso le interesa la cuestión pedagógica exagerando un poco podríamos decir que la consistencia de un saber se juega en la posibilidad de ser enseñado ahora bien no todo lo que se puede enseñar es un saber recordemos que en filosofía del no nuestro autor dijo que lo que es fácil de enseñar es inexacto pero si no puedo enseñar un saber habría que preguntarse si efectivamente lo sé desde esta perspectiva el ancho de banda ocupado por los problemas de aprendizaje ahora tiene que ser compartido con los problemas de enseñanza de los que nadie habla pues no está en nuestra agenda personal de maestros ubicar la dificultad del acto de enseñanza en nosotros mismos ya que es más fácil y conveniente endilgarlo a los estudiantes esta aplicación de un espíritu sobre otro como llama bachelard al racionalismo enseñante no es una psicología es la incorporación del espíritu crítico al espíritu de investigación sin haber aplicado el racionalismo a las personas no resulta absurdo intentar aplicarlo a las cosas y sin embargo en la llamada investigación educativa vemos que los formatos señalan con más frecuencia hacia las cosas problema pregunta variable hipótesis objetivos estado del arte conclusiones más que a los espíritus no interrogamos por la posición del sujeto frente al saber atención no estamos diciendo por lo que el sujeto sabe pues efectivamente lo mandamos a estudiar le recomendamos bibliografía etcétera pero si tenemos un discípulo es porque su espíritu no está ordenado en relación con la razón si ya lo estuviera no sería un discípulo oigamos lo que sostiene bachelard al respecto comillas el profesor será aquel que hace comprender y en una cultura más avanzada donde el discípulo ya ha comprendido será aquel que hace comprender mejor de tal manera dice nuestro filósofo la claridad pedagógica del maestro se manifiesta en la puesta en orden del espíritu del discípulo enseñado pero hoy el encuadre tiende a no hacerse en relación con la razón y en consecuencia ya no habría que pensar en espíritus ordenados o no ordenados pues todos maestros y estudiantes estarían en el mismo nivel y sería políticamente incorrecto llamar a las diferencias usando el paradigma del orden racional por eso aparecen ideales perdón ideas como la del diálogo de saberes por eso surge aunque parezca una broma una clasificación geográfica de la epistemología que ésta sí ordena el destino de las consignas abajo las epistemologías del norte arriba las epistemologías del sur dos modos de pensar el sujeto de la racionalidad uno constituido o en proceso de constitución gracias a una maduración a un desarrollo o al hecho de estar siendo sometido a un régimen discursivo y de interacciones que se propone explícitamente cambiarlo o dos que puede o no emerger de cierto proceso si éste tiene determinadas características no se ingresa en principios de necesidad racional en virtud de ciertos propósitos sobre todo cuando se pretende hacer percibir la demostración desde afuera cuando el sentido de la demostración se encamina a su resultado cuando la demostración se decreta cuando se convierte en un hecho de autoridad ingresar en principios de necesidad racional depende de seguir la demostración en su orden discursivo de participar de su emergencia ¿cómo formar en investigación bajo estas condiciones? la respuesta requiere responder otras preguntas ¿qué es seguir el orden discursivo de una demostración? ¿qué es participar de su emergencia? en cualquier caso el procedimiento no es psicológico se ubica más bien en el campo del no psicologismo o sea en el campo de la filosofía del no allí se trata de enseñar lo impersonal de transmitir los intereses del pensamiento independientemente de los intereses personales de borrar toda contingencia cultural todas estas afirmaciones son anatema en el campo educativo pero veamos que nada tienen de novedosas en el porvenir de nuestras escuelas ya decía Nietzsche algo muy parecido comillas no hacer intervenir continuamente como hace el hombre moderno y estamos hablando de 1872 su persona y su cultura casi como una medida segura y un criterio de todas las cosas más que nada lo que deseamos es que el lector se refiere a las conferencias que dictó sea lo suficientemente culto como para valorar bastante poco su cultura lo suficientemente culto como para valorar bastante poco su cultura en consecuencia la psicología del maestro o del estudiante se constituyen en obstáculos esto no quiere decir que las personas no sean importantes sino que su importancia en tanto personas es relevante en otros aspectos en otros ámbitos pero hoy nos parece que las contingencias personal y cultural son formadoras por eso buscamos hacer surgir los rasgos singulares de los sujetos que convergen en el acto educativo hacemos lúdica la escena intentamos erradicar todo aquello que arranque muecas de inconformidad como el estudio también por eso tenemos en primer plano la discusión sobre los caracteres sexuales de los estudiantes así un chico homosexual se puede pasear coqueteando por el salón y sin posibilidad de decirle algo a riesgo de ser acusados de homofóbicos pero acaso son relevantes tales rasgos cuando se trata de enseñar lo impersonal y lo cultural no contingente si asuntos como esos se hacen visibles es porque lo que está ocurriendo ya no es independiente de los intereses personales como sostiene Bachelard sino que se da justamente en función de tales intereses si acuden a la escena educativa las características contingentes de la cultura como el asunto mismo de la institución y entonces en Valle de Hupar hay que hacer del vallenato el centro de la actividad educativa y en Barranquilla el carnaval etcétera es porque lo que está ocurriendo ya no trasciende los rasgos contingentes de la cultura ¿cómo hacer hoy en día para que la conciencia de impersonalidad permanezca vigilante como recomienda Bachelard? sobre todo cuando según él olvidar estos matices dialécticos es mutilar la acción del pensamiento bueno dirá alguno al menos no hemos mutilado la acción de otro tipo de pensamientos flaco consuelo pues no es por casualidad ni por una libre elección entre tipos de pensamiento que la escuela se vio nucleada alrededor del pensamiento científico no estamos diciendo que ahí circule el pensamiento científico no forzosamente sino más bien que es un punto de referencia muy importante para las acciones que allí se despliegan pero aún bajo la idea de que el conocimiento sigue siendo el motivo del encuentro pedagógico podemos hacer ante los estudiantes demostraciones artificiales que no pasan de ser contingencias epistemológicas bueno muchas gracias ¿les quedan cuántas sesiones? una una sesión y entonces con eso terminamos nuestro nuestro seminario es que no pasan Gracias.